Hola, bienvenidos a VideoTutoriales Education. En el anterior tutorial aprendimos a insertar referencias cruzadas. En este nuevo tutorial del curso dedicado a LibreOffice, vamos a ver dos nuevos elementos que podremos insertar en nuestros documentos, como son los comentarios y las marcas de texto. Para conocer el uso de las marcas de texto, veremos también el panel de navegación que tiene LibreOffice Writer. Con los comentarios podremos incluir anotaciones a nuestros textos. ¿Cómo podemos insertar un comentario de texto? Pues esto lo haremos desde el menú Insertar, Comentario. O con el atajo de teclado que tenéis ahí, Control-Alt-C. En este caso voy a crear un comentario en donde voy a escribir una anotación que me recuerde que esta parte de aquí la tengo que desarrollar más. Para eso, por ejemplo, me pondría aquí, iría al menú Insertar, Comentario, y aquí pondría desarrollar este apartado un poco más. Aquí dejo un comentario donde dejo escrito una observación que más tarde la veré. Otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, voy a poner en Insertar, Comentario, Dedicaré un tutorial para explicar los marcadores y los comentarios. Esta es la forma que tenemos para insertar comentarios, que son anotaciones a nuestro documento. En el comentario, aquí tenemos un desplegable con cuatro opciones. Eliminar el comentario nos borrará este comentario. Eliminar todos los comentarios borrará todos los comentarios que tengamos en el documento. Con Formatear todos los comentarios, si le damos, nos aparece una ventana con la que podremos cambiar la configuración del comentario, es decir, el tipo de letra, el estilo, su tamaño, aplicarle efectos topográficos o la posición. Bien, entonces, podemos eliminar el comentario, podemos eliminarlos todos o cambiar las características del texto. Con esta opción tenemos eliminar todos los comentarios y aquí pone de Video Tutoriales Education. Esto es porque los he insertado yo. Yo he abierto el documento con mi LibreOffice y aquí, en Herramientas, Opciones, en la parte LibreOffice, Datos del usuario, yo tengo puesto Nombres y Apellidos, Video Tutoriales Education. Lo que aparece aquí, en este campo, es lo que aquí aparece. Video Tutoriales Education. Está en puntos suspensivos porque no cabe todo, pero es estos campos de aquí. Entonces, si este documento se lo envía a otra persona y lo abre y crea un comentario, aquí aparecerá lo que él tenga puesto en este apartado. Por eso pueden haber comentarios de diferentes autores, si se han abierto en diferentes ordenadores. Por eso aquí nos permite eliminar solo los comentarios de un determinado autor. Otra característica de los comentarios, que cuando lo llevemos a exportar, Archivo, Exportar a PDF, tendremos la opción de que el PDF recoja esos comentarios o no. Para eso utilizaremos esta casilla, Exportar los comentarios o no exportarlos. Por eso estos comentarios los podemos utilizar como uso interno, porque después, al exportarlos al PDF, no será necesario que aparezcan también. Vamos a ver ahora los marcadores o marcas de texto. Pero para que entendáis para qué sirven, antes os voy a presentar lo que es el panel de navegación de LibreOffice. El panel de navegación lo tenemos aquí arriba, en la barra de herramientas superior, navegador, o también con F5. Si le damos, aquí tenemos el panel de navegación que nos ofrece LibreOffice. Con él nos podemos mover por cualquier parte del documento. En concreto, nos podemos mover por todos los encabezados que hayamos creado. En este caso, por ejemplo, aquí, Curso de LibreOffice Writer, si pinchamos, nos lleva al principio, que es el título. Ya de trabajo, Introducción al curso, es un encabezado, si hacemos doble clic, nos lleva a Introducción al curso. Estructura del curso, si hacemos doble clic, nos lleva a ese encabezado. Estructura del curso. Y nos despliega todos los subapartados que tiene. Todos los subapartados que habíamos creado, por ejemplo, me voy a ir al 2.3.3, doble clic, y me lleva a ese apartado. Por tanto, si hemos creado nuestro documento utilizando estilos de encabezado, con el panel de navegación nos podremos mover muy fácilmente de uno a otro. Pero no solo podremos movernos entre encabezados, también lo podremos hacer con las tablas. Con todas las tablas que tengamos, también nos podremos mover. Yo ahora aquí, en este documento, tengo dos tablas. Una que se llama Lecciones y otra Tabla 1. Vamos a ver dónde vienen esos nombres. Tabla 1. Si hacemos doble clic, me lleva a esta tabla directamente. Y si recordáis, si le damos al botón derecho, vamos a Tabla, y en la pestaña Tabla, en el campo Nombre, tiene Tabla 1, que es el que aparece aquí. Si vemos el otro, Lecciones, pincho en Lecciones, me lleva a esa tabla, y con el botón derecho, Tabla, Nombre, Lecciones. Por tanto, el nombre de la tabla que aquí aparecerá, es el que pongamos en el campo Nombre. Cancelamos. Los marcos de texto se crean, por ejemplo, cuando creamos pies de foto. Si damos al primero, Marco 1, nos está llevando al marco que define el pie de foto de esta imagen. Esto es más secundario. Para poder ir a las imágenes, utilizaremos Imagen. Aquí tenemos, igual que con tablas, cinco imágenes, que son las que yo tengo en este documento. Igual que antes, Imagen 3, si le doy clic, me lleva a la Imagen 3, que se corresponde, con el botón derecho, vamos a Imagen, con el nombre que aparece aquí, Imagen 3. Cancelamos. Hiperenlaces. También si selectamos hiperenlaces, desde el panel de navegación, podremos acceder a cada uno de ellos. En este caso, los hiperenlaces que hay, son los que vienen en el índice. Si damos a cualquiera de ellos, nos lleva a una parte del índice, que realmente, todo esto son hiperenlaces. También tenemos, índices. En índices, lo que nos lleva es, al inicio del índice. El índice de contenido 1, que es este. Si vamos a índice de figuras, nos lleva al índice de figuras. Y el índice de tablas, que también lo tiene reflejado. Índice de tablas. Si estamos más abajo, y queremos volver al índice, índice de contenido. Y vuelvo. Con los comentarios, lo mismo. Aquí tenemos los dos comentarios que acabábamos de crear en este tutorial. Si pinchamos en el primero, nos lleva al comentario. Y al segundo. Pues bien, con esto, ya podéis comprender un poco más para qué nos van a servir las marcas de texto. Las marcas de texto o marcadores, nos permiten fijar o marcar partes de nuestro documento, pero que no se correspondan con ninguno de estos elementos. Es decir, que no son comentarios, ni índices, ni perenlaces, ni imágenes, ni tablas, ni encabezados. Digamos que serán zonas de texto especiales que no son ninguna de las anteriores. Un ejemplo. Por lo que sea, yo quiero crear una marca de texto en este punto, el punto 10, donde pone salidas del documento, formatos de impresión. ¿Qué haré? Colocar el cursor delante. No hace falta seleccionar el texto, simplemente con colocarlo delante. Iremos al menú Insertar, Marca de texto. Nos abre una ventana, donde aquí abajo nos aparecerán todas las marcas que ya tengamos. En este caso no hay ninguna. Y aquí arriba pondremos el nombre que queramos a este marcador. Por ejemplo, yo pongo .10, porque se refiere al punto 10 de este listado. Y le doy a Aceptar. Y ya está. Aparentemente, en el documento no ha hecho nada. Pero en el panel de navegación, ahora si vamos a Marcas de texto, aquí lo tenemos, .10. Si estoy en otra posición del documento y quiero volver a ese punto donde yo he creado una marca de texto, simplemente con el panel de navegación, iríamos a la marca de texto, doble clic, y nos vuelve a esa parte. Con las marcas de texto podremos fijar posiciones a las que podremos ir después a través del panel de navegación. Bien, con este tutorial terminamos el bloque donde hemos visto cómo insertar índices, campos, referencias cruzadas, marcadores y comentarios. En el próximo tutorial comenzaremos un nuevo bloque donde conoceremos las barras de herramientas de dibujo y galería. Veremos cómo revisar la ortografía y gramática de nuestros documentos. Aprenderemos a personalizar los menús y las barras de herramientas que vienen por defecto con el programa. Crearemos formularios y sobres, veremos la base de datos bibliográfica y por último veremos la firma digital del documento. En concreto, en el próximo tutorial nos vamos a centrar en las herramientas de dibujo y galería y también veremos una galería específica que es la Fontwork. Cualquier duda o comentario que tengáis sobre este tutorial podéis hacerlo en el apartado de comentarios del vídeo. Y si os ha sido útil os agradecería mucho que le dierais un me gusta. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un saludo. ¡Gracias!